Vengo a decirte China Dorada La voz antigua del Mora y Jú Palabra dulce, palabra amable Palabra bella, tal eres tú Tú eres mi cielo y eres mi estrella Que siempre alumbra, llena y cove Y es el neitar de tu cariño Por aromada, niño, azoté En esta tierra nada es tan bello Como tu cuerpo, sé tu pase Y no te iguala ni su hermosura Ni los fulgores del Guarají Y no te iguala ni su hermosura Ni los fulgores del Guarají Son tus soñuelos fuentes de encanto Por cuya causa se tarobá Son dos capullos de pasionar Y a la flor silvestre morucullá Son tus palabras, trinos y arpegios Tienen cadencias del curaje Es el motivo de cien poemas Que siempre inspiran, trinos y arpegios Tienen tus ojos, tierna tristeza Y la negrora del Guarají El centelleo de dos puñales Y la anguideces del caro El centelleo de dos puñales Y la anguideces del caro Y la anguideces del Guarají Aplausos